Ya bailó, creo Y así es mis bros, ya tenemos aquí al ultra bucanero de Gohan Beast Cuando me mencionaron que salía, la verdad es que si me generó mucho hype Ay, ya de antemano estamos, estoy viendo que ya se le cayó la cara de vergüenza Todavía ni empieza el review mi bro ¿Y ya qué onda? ¿Ya con vergüenzas? No manches, espérate La caja bastante bien, como sabemos estos bros Ni siquiera ponen los logos, obviamente para, según ellos, brincarse un poquito las licencias A ver si está bastante chido, que bueno A ver, espérenme, ojo, 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 ojo Espero que por lo menos venga igual que este bro La verdad es que se quedó en la colección porque está muy bien hecho Yo quiero tener un bucanero así ultra bucanerísimo De esos que no tienen ni marca, ni logos, ni nada de esos chafoncísimos Este llegó a suplir a algo, que ultra instinto señal Vamos a ver si este llega a suplir a este, mis bros Porque solo quiero tener un bucanero así chafón, chafón, eh Entonces vamos a ver, vamos a poner a este bro por acá Yo creo que se van a basar más en este, en este bro Aunque estaría épico que si tuvieras tu telita de goma Pero quién sabe, vamos a ver, vamos a ver Ya les dije lo que espero y las expectativas Entonces vamos a ver, ya saquemos, liberemos a este chinito Obviamente se agradece la chida base Esta sí se queda en la colección, mis bros Porque obviamente necesitamos más bases y se agradece que las incluyan Bueno, ahí ya se salió una cara ¿A qué hora? Ya sí es, mis bros Ya sí es, mis bros Ya sí es, mis bros Bueno, vamos a ver, vamos a ver Rápidamente saquemos, liberemos a este cojaño Y bueno, ahí vean, ya se desarmó todo Bueno, a ver, ahí todo Ahí está Ay, no, no puedo verlo así, a ver Ay, la melena, no está tan mal A ver, te lo pongamos del rostro que se salió Está todo eso, sí, vean Está súper, o sea, tiene muchas rebabas El rostro no queda a la perfección Se lo tenemos que como que fijar con el copete Ah, pero esperen, acuérdense Esto va aquí A ver, a ver si así ya se queda Y sí, tiene rebabas Pero no está tan mal, eh No creo que esté tan mal Y lo que destacamos aquí sin duda Es el macanco sapo Que lo incluyeron, mis bros A ver, esperenme Lo tengo guardado Porque obviamente mostrarlo con el macanco sapo Ocupa más espacio Entonces, y no hay mucho espacio Entonces hay que cuidar eso, ¿no? Entonces dije, vamos a guardarlo Ahí que se preserve bien Y vamos a compararlo Aquí está el original contra el bucanero Y a ver, mis bros Si adivinan cuál es el original Unos segundillos por ahí Y obviamente que ya vieron Oh, si dijeron que este era el original Pues, ¿qué se creen? Están en lo correcto Porque sí, este es el original Sí se ve la calidad, la verdad, vean O sea, sí, no manchen Y el otro está como muy lechoso Está como, digamos, muy opaco Este está muy brillante Está muy bien hecho E incluso está más amplio Está más ancho que este Pero este es un muy buen efecto Por ejemplo, para ponérselo a pícoro Sí, obviamente tiene su rebaba Se nota el molde Pero está bastante bien Incluso, vean Aquí el de Bandai Se nota ahí Se le ven los chones, vean Como que esto siento que Que si lo contraigo un poquito más Se puede llegar a romper Pero este es súper flexible, eh, vean Parece como cable de teléfono Ay, bueno Hay referencia para los veteranos Porque van a decir ¿Cómo que un teléfono tiene cable? Bueno Muchos ya sabrán a lo que me estoy refiriendo Y vean, sí, sin problema, eh Vean Lo puedo juntar todo Y se vuelve a estirar Digamos que este está bastante rifado Está bastante chido Pero para nada Se acerca al original, mis bros Creí que habían agarrado El molde de este bro De Gohan De Dragon Ball Super Super Hero Pero obviamente no Porque tiene Battle Damage O sea, vean Aquí tiene su Battle Damage Y este no Entonces Hicieron como un molde De la telita de goma Sí, vean Exactamente es el mismo Hoyito que tiene El mismo Battle Damage ¡Wow! Tiene el mismo hoyito Aquí en la pierna Por acá igual Y de este lado También, mis bros O sea, bueno Sí se basaron en el Gohan Beast No simplemente utilizaron este Y ahora sí Ya que tenemos estos dos grandes La verdad es que Sí se nota que es bucanero Como lo están viendo Pero no está tan mal No está Digamos excesivamente mal Sí, mis bros Mis bros ¿Por qué? Las articulaciones Son de un modelado De segunda generación Y no se pirateron El de tercera A ver Vamos a moverlo Así de rápido Bastante bien Pero sí las articulaciones Se ven raras La verdad A ver Vamos a articularlo Articulación doble Bastante bien Digamos un poco floja En la parte de la pantorrilla La otra Ahí está Oh, esta está bastante chida Me gusta Así está Se siente bastante bien Como que están mejorando Un poquito Creo que está bastante bien Sí, aquí vean Aquí en la ingle Digamos en la entrepiernas Sí está bastante flojo Pero aquí como pueden ver No se le ven los gumaros Como se le veían a Goku No, o sea Ahí sí Respetaron bastante bien Que fuera el mismo plástico La faja está bien modelada Incluso Podría pasar, eh Vean O sea, está muy bien modelada Hasta el momento A ver No se zafa algo A ver No, este bro Sí aguanta, eh A ver La articulación de la punta del pie Bastante bien Aunque vemos Que aquí ya le pusieron Digamos que como el joint Ahí en morado Sí se nota Pero bueno Es mejor a este bro Que se le cae, ¿no? Entonces, bueno Bien por eso de ahí De los bucaneros Digamos, obviamente Se ve que es súper bootleg Pero no No está tan mal Vamos a comparar Los accesorios Del original Contra este Bucanerísimo Obviamente las caras Bueno, la melena Vean Ahí está Así se nota Una parece que está hecha Como con papel maché Obviamente la bucanera Y la otra Pues es una chulada De melena Pero está así Pero no está tan mal O sea, tan Tan tirada la basura No está Ay, se le cayó el brazo Como sabemos Este Está inspirado Digamos En su versión original De la SH Feverts Y tiene articulación En el abdomen Entonces Pues digamos Que bueno Más o menos ¿No? Pero este bro No Este bro Como se inspiraron En la ropita De goma No se puede articular O sea Aquí es totalmente Ay, se le Espérenme Realmente en la parte Del abdomen No tiene ninguna Movilidad O sea, no De hecho Ay, vean Es transparente Tiene un plástico Transparente ahí O sea, no se puede articular Pero bueno Está chido Que haya pasado eso Para que lo vean Entonces, bueno En cuanto a movilidad Creo que Han gana Como lo pueden ver Está aquí Todavía en el canal No está en la colección Pero está aquí Porque obviamente Queremos hacer Este, la versión De Gohan En Super Saiyan 4 Con el Goku Furro Pirata Y esperemos que Próximamente lo armemos Por eso es que Lo siguen viendo aquí No es porque Este tan chido O tan rifado Mis bros De hecho Hasta el momento Es uno de los Peoritos bootlegs ¿Eh? Ay, matenme Vean Es que si sufre este bro Pero bueno Ni modo Pues te tocó Le tocó sufrir un poco Mis bros Obviamente la diferencia Este ni lo quiere ver No seas grosero Gohan Maldito bootleg Obviamente este bro Si esto Toda esta parte Está modelada En un mismo En una misma parte De un plástico morado Solo pintaron Los pectorales Y por eso es que Se ve la diferencia De tonos ¿No? A diferencia De Gohan Que pues no Vean Ahí Ahí se le puede Quitar la gomita Un poquito Entonces Está modelado En dos plásticos Diferentes Pero este no Y nada más Lo pintaron Entonces se ve raro Se ve un poquito raro Pero digamos Que no No está tan gacho No está tan Tan tirado Digamos Obviamente Para nada Se acerca Al original Pero no está tan mal Sin duda Es una muy buena base Para un custom Pero comparemos Los accesorios Las caras ¿No? Obviamente Los tonos Cambian demasiado Nos falta una manita No sé Si se habrá caído Ahí ahorita Que lo abrimos Ahorita lo vamos A buscar O no Pero vean Realmente Si están bastante bien O sea Los rostros No están Digamos Tan Tan diferentes A los originales Estos Estos chinitos Se están rifando No están Digamos Excelentemente O bueno Están Están muy bien pintados La verdad Seamos sinceros Pero digamos Que no son un clon Del original Pero Hacen un display Bastante chido No me vino Con esta cara Vino dos de estas Así como medio riendo Pero bueno Tiene la de Gohan En estado místico Pero con los ojos rojos Está bastante chida Y los brazos cruzados Y si Como lo pueden ver Realmente se ven bastante bien No es la perfección Pero para ser Súper ultra bucanero Súper barato Creo que están bastante Digamos que respetables Funcionan Y sin duda Un custom Si se arma con este Bootleg Mis bros Bueno ya sabemos Que es Gohan Beast Pero aquí En el bucanero Pareciera como Gohan viejito O sea Vean aquí Es como Incluso el gris Se ve Diferente Y hace como que Que se note eso Como un Gohan viejito En lugar de un Gohan Beast La cara digamos Con los ojos rojos Vean eso Creo que está bastante bien O sea para saber Que es un Bucanero ultra barato Creo que está bastante Bien representada Se ve bastante chido Obviamente si las comparas Y ya sabes Cuál es la pirata Y cuál es la La original Pero creo que es un buen Trabajo Y también los brazos cruzados Creo que no están tan mal Lo que nos lleva A que hay que ponerle La parte de los brazos cruzados A ver qué tal queda A ver si Porque acuérdense Que hicieron un Frankie Con los brazos Entonces quién sabe A ver Vamos a ver si sí queda Se zapan muy rápido Ahí está Bastante bien A ver Vean También es transparente Sí se siente un poco frágil Ese plástico transparente Les tengo que decir Pero quién saber A ver Vamos a ver Ay le estoy poniendo al revés O no No sí A ver Ya me hice Ay Ya bailó Creo Salió un cacho de plástico Como les dije Vean Este plástico transparente Es como muy frágil Salió un cacho ahí Espero que no No lo haya roto No haya bailado A ver Porque todavía tiene plástico ahí A lo mejor en una rebaba Creo que sí Vean Sí No queda De hecho A ver Creo que no Ay ya me traje el brazo El hombro Vamos a sacarle Los hombros Sí se quedó ahí Un cacho Pero vamos a ver Cómo funciona Sí No le pongan para nada Los brazos cruzados Como les he recomendado Con otras figuras Y de hecho Como que no queda O sea no Simplemente porque Es un molde diferente Vean Ni siquiera da la La longitud Entonces no No queda Mis bros O sea no Ay a ver ahora Si no le afecta Para ponerle el brazo normal Sí seguramente Sí Lo voy a tener que sacar Y si como veíamos No quedan con los brazos cruzados Entonces vamos a regresarle Los brazos Normales Extendidos A ver Híjole Es que con esta articulación Ahí está Sí es que quedan bien raros Con esa articulación De segunda generación Con este modelado De tercera Pues bueno Pero ya Lo intentamos Pero no se logró Mis bros Entonces los brazos cruzados No sirven Ay los puse al revés Siempre me pasa lo mismo Y ya está mis bros Ya regresó a su normalidad Pues realmente La diferencia de precio Es notoria Este cuesta Un poquito más de 300 pesos Y este cuesta Pues más de mil pesos Pero digamos Que sí se parece Aunque La diferencia en calidad Es más que notoria Pero sin duda Este bro Sin duda Sin duda Sirve para un chido custom Sirve para un chido custom O para mejorarlo Pero No creo que Ay vean Que soberbio llegó Goku Vean como se le queda viendo Creo que este Este bootleg Así de los baratones De los super chafones Va a ser el que se quede En la colección Este solo vino a visitar Para hacer el review Pero aún así Creo que si este es El mejor bootleg De los más chafones Este podría ser El segundo mejor Eh mis bros Creo que está Muy muy chido Para hacer un custom Si esas son Sus intenciones Pues adelante Dense mis bros Este Gohan Beast Bucanero Está en un precio De 337 pesos Ya con envío Unos 19 dólares Y como ya saben No me gusta recomendar Tiendas en aliexpress Y mucho menos Cuando son bootlegs Pero como siempre Nos preguntan Les dejo el link Aquí en la descripción Espero que les haya Mega encantado Este video Si es así Ya saben Manifiéstense Dejando sus poderosos likes Comenten que más Les gustaría ver En este suchidísimo canal Si no se han suscrito Porfa Hagan paro Y suscríbanse Y bueno Yo soy Andoru Y nos vemos En un próximo video Bye Chau Chau